¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mira que chulo Tenemos un destino en mente A ver si... Lo que viene siendo la... ¡Jajajaja! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Buenos días! Estamos de vacaciones 6 de la mañana El Oscar ¿Qué tal ha dormido? ¿Qué? ¿Qué tal ha dormido el Oscar? Está dejando la cámara a Héctor Héctor, deja la cámara Deja ¿Y mamá? ¿Qué tal ha dormido? Y a casa tenemos... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí Es que no me he podido despertar Sebas a las 6 Y... Héctor también Claro, tú Sinvergüenza Y todavía no te has dormido Y yo me he vuelto a la cama con Oscar Y me he quedado... Es que para mí Ese momento que sé Que no tengo que estar durmiendo Con un oído puesto Porque está ya Sebas con el niño ¡Ay! Me he quedado... Estamos de vacaciones, ¿no? Bueno, Sebas no Sebas no Sebas a madrugar Yo también he ido de vacaciones Jodillas Bueno Pantumaca Que aproveche Vaya tela Vaya tela Me ha empezado la vacación Ahora sí que sí Ya estamos en danza ¿Eh, papá? Ahora sí ¿Dónde vamos, Oscar? A la playa A la playa A la playa, pues claro Que tiene delito Que llevamos desde ayer en la playa Y no la hemos pisado todavía Y llevamos ahí los cubos, la espada, la pelota y todo En total son las 14 de la mañana Vamos a ver si conocemos Eh... ¿Dónde vamos? A... A Calafel A Calafel Que está aquí al lado Es que nosotros estamos en... En Cunit Y aquí al lado Nos han hablado bien Nos han hablado bien de... Héctor Héctor Que está hablando mamá ¿Verdad? Que brota eres Ay, de verdad Pues eso Que nos han hablado muy bien de Calafel Así que vamos a dar una vueltecita Y luego a ver si ellos juegan un... Un ratito en la... En la arena Hoy vamos a comer en casa Pensábamos comer fuera y cenar en casa Porque luego a la hora de la cena Se ponen como muy tontorrones Pero... Hoy vamos a comer en casa Porque... Sebas y Héctor Se nos cortan a las 6 Así que... Hoy toca así Vamos a comer en casa Vamos a comer en casa Como mola ¿Dónde estamos? En la playa Tú aquí a la sombrita, ¿vale? Vale, a la sombra No había previsto yo este tiempo, ¿eh? Íbamos con... Pantalones largos y todo Es que he sido poco optimista en esto, ¿eh? Aunque... Os voy a enseñar una cosa ¡Aaah! Es que es inevitable, ¿eh? Yo es que tengo que... Que pisar la arena Mira... Mira mis otros dos Están por ahí Yo tengo que pisar la arena Me parece la mejor sensación del mundo Pisar la arena descalza Es más... Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión Pero creo que viviría descalza Mira mis gordos Por allí ¿Qué hacéis, Lóquis? Pantalones mojados en tres... Dos... Uno Turn Lily Ven, ven, ven Venga, papá, mira Aguanta, aguanta, porque va pa'lante Va pa'lante, va pa'lante Ahí, 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 que viene ¿Qué es eso, Héctor? Nos hemos sumado Nos hemos sumado Hemos liberado los pinreles, mirad ¡Pinrelitos! ¡Hala! Hemos liberado los pinreles y nos hemos sumado Pues está de maravilla aquí, eh Mira que me dan hasta ganas De bañar, porque no, que no Es que la playa está sola La playa está sola Está sola, ahí, súper limpita el agua y todo Está fenomenal Estos pinreletes, oye, Héctor, ¿y eso qué es? ¿El agua del mar? ¿Eh? Mira, mojare los pies Yo creo que para sus uñas así, estas encistaditas Le va a venir bien el agua de mar Mira, ya verás tú, que se nos va a curar todo Venga, metemos los pies ¿Te apetece meter los pies? ¿Metemos los pies? ¿Eh? Uy, qué frío está, leches Venga, vamos Venga, vete los pies A ver qué hace Uy, 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 uy ¿Cómo está? Uy, qué frío Hola Uy, qué frío está Ya está, ya está Corre, corre, que te cojo Para allá, para allá Corre, corre, corre Corre, corre Corre hacia el agua Hola, me ha empapado Hola, paloma No te contesta No te contesta, cariño La paloma No te contesta La paloma, mamá Se ha metido por ahí abajo Paloma Oscar, como las motos Y Héctor Que no termina de dormirse Desde las seis de la mañana Desde las seis de la mañana No termina de dormirse Que no lo entiendo Fiesta continua Vamos a ver si le damos un paseíto A ese duerme Porque el pobre Tiene que estar reventado Tiene que estar como el padre Sí Son las once y media Y parece las cuatro de la tarde Vamos a buscar un café Sí A ver, pues podríamos tener un cafetito Sí, claro Un café siempre viene bien ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿Mucho o poco? Sí ¿Sí? Ah, no hay manera de que caiga, ¿eh? Está rabioso Siempre hacemos parada, ¿eh? Para el café Sí Más ahora y faltan horas de sueño Vamos Oscar, saluda Hola Oye, ¿qué alto estás? Está muy alto ¿Te vas a coger las palomas? ¿Desde ahí? Sí, a ver si le viene y le pone una en la cabeza Ponte la gorra Ponte la gorra ¿Os podéis creer que he echado Un pantalón corto para Oscar? Y un pantalón corto para Héctor Y cero para mí Una de dos O me aso en pantalón largo O Voy a tener que ir a comprarme un pantalón largo Un pantalón corto Porque hace un calorazo Que te puedes morir Y además es que va a hacer bueno Toda la semana hasta el sábado El sábado ya hace un poquitín peor Así que me lo estoy planteando Es más Creo que si me hubiera traído Hasta las chanclas de la playa Hubiera ido en chanclas de la playa Con eso os digo todo Es que a mí esto de frío, calor, frío, calor Me pilla un imprevisto Y otra vez he hecho una mierda de maleta Por fin Por fin lo conseguimos Son las doce y pico de la mañana Y todavía no se había dormido Qué tío, macho Qué duro es Mira por ahí He conseguido que se durmieran Casi hemos acabado el paseo Y todavía no se había dormido Oscar, que vamos a comer Macarrones Con tomate Y con queso Es que habíamos Con tomate, claro Es que habíamos preparado Para hacer cenas En vez de comida Y hoy como Todo ha surgido así un poco tal Pues ya hemos comprado comida Así que vamos a comer Macarrones con tomate Macarrones Mamá Macarrones Nos hemos comido ya una hamburguesa De brócoli Bruta Muy rica Es verdad, es verdad Muy buena Muy buena De Aldi Muy buena Muy buena Nos ha gustado Mucho Pero claro Los macarrones No podían faltar Y al final Hemos hecho Uy, no enfoca Ahora Y al final Hemos hecho Los macarrones por Oscar Y Oscar durmiendo la siesta Pero bueno Luego se los pondremos Para merendar Y esta tarde ¿Qué hacemos? Esta tarde Nos vamos a ir a Rock De Rock de Sant Galleta A pasar la tarde Y a la arena Y a todo Y esto Les voy a poner Pantalones cortos Y aquí te han mostrado Sí Nos ha gustado mucho Calafel Nos ha gustado mucho Que nos hemos echado una siesta Uy, que pillamos a la paloma Uy, sí ¿Dónde está? No aparece Para mí le por detrás Mira como muy tranquila ella Que nos hemos echado una siesta Héctor Bueno, todos Todos nos hemos echado la siesta Que ha sido una oda al sueño Eh, había una paloma Sí Y ahora no sabemos dónde está La paloma Creemos que no la hemos pillado Que Que menuda oda al sueño Menuda siesta Yo que nunca me he hecho siesta Madre mía Nos hemos quedado enceporrados Bueno, aún así vamos en hora Que son las cinco y cuarto Cinco y cuarto Y vamos al sitio Antes que no me acuerdo Cómo se llama El caso Que os tenemos que contar una cosa Me acaban de escribir Mis amigas Y me han dicho Que estamos dentro del cole Porque claro Como había 52 solicitudes ¿Os acordáis que os dije Que había 52 plazas O 50 plazas? Y son Ha habido 41 solicitudes O 40 solicitudes Total Que estamos dentro Que de primeras Estamos dentro del cole De Oscar Estamos dentro Tenemos cole Este es nuestro año Tenemos cole Si es que el 2018 Es nuestro año Leches Que nos lo merecemos En el 2018 Hombre, ya Bueno, que ahora os enseñamos Yo no me acuerdo Cómo se llama ¿Dónde vamos? Bueno, pues ahora vamos a Rock de San Galleta Ahí lo tenéis O Galleta No sé cómo se dice Rock de San Galleta Galleta Es que es un acento De esos así al revés Entonces Rock de San Galleta Yo creo que es San Galleta Bien bonito, ¿eh? Oye, pues es súper chulo Súper chulo Que hay que descanso Llevamos con el colegio Es que nos acabamos De quitar un peso de encima A ver, hasta el 8 No salen las listas Provisionales Y hasta el 20 No sé cuántos No salen las listas Definitivas Pero te quitas Pero te quitas un peso de encima Porque además Ya sabemos que va Con sus amiguitos De la urbanización Ya estamos todos súper felices Y ya sabemos Que luego entra Héctor Con lo cual, fenomenal ¿Os acordáis que os dije Que estaba a dos pasos De cebra de casa? Pues a dos pasos De cebra de casa Que... Os voy a enseñar esto Qué pasada de bonito, ¿eh? Y además está todo Súper tranquilo Pues la verdad que está bien, ¿eh? El paseito este Oh, está súper chulo Se sale Está ahí como... Ahí un caminito súper chulo Luego para allá también Y la verdad que está súper súper chulo Encima ahora que está atardeciendo La verdad que está muy bien Está fresquito O sea, no hace un calderazo O sea, hace una temperatura fenomenal Perfecta Porque está para ir Hasta mañana hacía un poquitín De calor algo bien Oye, por cierto Tú haces pesas de los brazos Porque... ¿A qué cansa? Sí, de tener el brazo hacia arriba Parece una chorrada Tú... Yo creo que mejor que en nuestra mano ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Mira, saluda Allí, allí Vamos Bien Está emocionado, ¿eh? Está emocionado, Oscar Está emocionado Es que fijaros, mira Por ahí arriba Mira qué chulo Está súper chulo todo Es como que se mezcla Un poco de... De pinos y de tal Ay, madre mía Qué guarrería Es que el caminito Este es súper guapo, ¿eh? Se me ha hecho cambio De posiciones Uno en mochila Mochila por delante Mochila por detrás Y... Oscar en el carro Es que se ha metido una paliza Mira, todo eso Es lo que hemos andado Y... Y ni se ha quejado, ¿eh? Mira Todo eso Todo eso Por ahí Tú, 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 tú Hemos empezado por aquí Tú, 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 tú Y hemos llegado hasta allí Hasta allí Yo creo que hemos dado un poquitín La vuelta, ¿verdad? Sí Y luego hemos vuelto Y todo eso andando Me encanta Me encanta este pueblecito A ver Ah, sí Mira Hola, chicos Hace años Andar con Oscar Bueno, hace años, el año pasado Por estas fechas Nos fuimos a Huelva Que yo iba ya embarazada, embarazadísima de Héctor Imposible, eh Lo recordamos como un suplicio Con Oscar, eh, Sebas Todo el rato detrás de él No hacía ni caso No parábamos, Andar, iba como un pollo sin cabeza O sea, yo me acuerdo, estuvimos en Mérida Bueno, bueno, en Mérida Encima nos hizo un calor Y todas las cuestas que tiene Mira que es bonito Mérida, eh Bueno, pues todas las cuestas para arriba, las cuestas para abajo Y detrás de Oscar Y tú embarazada Y yo embarazada, pero embarazada ya gorda, gorda Y eso era el inicio del viaje O sea Y ahora, sin embargo, nos hemos hecho todo eso Y el tío venía A ver, claro, ahora le hemos tenido que montar en el carro Porque el pobre ya está agotado Pero que distinto se ve ya el viaje un año después Así que bueno, yo creo que el año que viene O el siguiente Vamos a empezar unos viajes de los nuestros Sí Yo creo que ya el año que viene, a lo mejor Sí ¿Eh? Tenemos un destino en mente A ver si somos capaces de materializarlo El año que viene No sé si igual va a ser un poco precipitado Bueno Pero bueno Ya os contaremos nuestros planes Está muy bonito, Chávez ¿Te gusta mucho? ¿Eh? Sí Es una pasada, ¿eh? Es una pasada, Chávez Es muy chulo La verdad es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla Es una pasada Mira Qué bonito Es muy, muy bonito Lo estamos pasando bien Ha empezado a ir a vacaciones, ¿eh? Tarragona es No sé cómo no hemos venido antes Sí, sí, sí No la conocíamos Mira, conocemos sitios Volvemos a estar en Calafel Esto es un no parar Es que nosotros ni en vacaciones paramos Es que somos un culo inquieto para ir para abajo todo el rato Y eso que estamos ahora con dos niños Pero bueno, nosotros hemos ido Buah, Sebas y yo Había veces Que hacíamos muchísimos kilómetros Y íbamos andando por todos los lados Buah Y mira que ahora ya Hemos hecho los 15.000 Han pitado hace ya un rato Que vamos a ir a comer a cenar A un sitio que ha mirado Sebas en internet Sí TripAdvisor Soy un friki de TripAdvisor Todo lo miro por ahí Sí, es que Y siempre tengo buenas experiencias Siempre se ha acertado Y... Es una burger, ¿no? O sea, es una hamburguesería, ¿no? Pues mira, os lo digo Se llama... Bueno, espérate a ver si está abierta, ¿eh? Sí, no, no, pone que está abierta ¿Sí? ¿Eh? Hollywood Beach Calafel O sea, que ahora os diremos Hollywood Beach Calafel Vamos, lo que se dice A ponerse hasta las trancas Vamos a ir a ver Pues mira O sea... Las pintas no son de... Light Esto es todo light Esto es todo... Lo que viene siendo light O sea, eso es chípico ya, ¿eh? A mí ya me empieza a apretar el hambre Soy lo peor Vamos a dar una vueltecita Que Oscar se canse un poquitín más Y así aguanta sentado ¿Qué pasa, cariño? Pero Héctor, ¿qué hacen estos niños? Mira, ¿cómo se te nota? A ver, mira, enséñame Enséñame ¿Cómo se te nota el angioma? De que hoy te ha dado el sol ¿Eh? ¿Cómo se te nota la manchita? ¿Culo gordo? Mira, pues vale ¡Hola! No sé lo que es un angioma, mamá Ya ¡Hola! ¡Vale por ahí, Maril! ¡Oscar, nos vamos, ven! Tu hermano quiere que lleguemos A las 10 de la noche a cenar Vamos Que te coge, vamos Llámale Héctor, llámale Dile, ¡Oscar! Oye, ¿dónde estás sentado tú, tío mayor? Oye ¿Qué, vas a coger las cosas con el tenedor ya? ¡Oh! ¡Hola! La hamburguesería ha sido un fracaso Estaba abierta Pero Cuando hemos entrado nos han dicho No, descanso de personal Y hemos dicho ¡Ah! Nos hemos recorrido toda esta playa Para ir allí Y nada Así que no hay nada Que nos arregle una pizza Del tagliatela Por ahí dos Que se han ido a lavarse las manos Y ahora me voy a ir yo O Néctor A lavarnos las manos También Porque todo el día fuera de casa ¿Cómo haces? ¿Cucú? ¿Cómo haces? ¿Cucú? Así ¡Muy bien! Menudas horas de volver ¿Eh? ¡Vaya locurón! ¡Ay! No estoy peinado Por lo menos Por lo menos O las diez Las diez de la noche Y parecían las tres de la mañana Hemos comido Hemos cenado a la velocidad del rayo Porque han empezado los dos A ponerse Que hemos dicho O nos desmontan el restaurante O cenamos a la velocidad del rayo Menos mal que las pizzas son finitas Y como que no No cuesta Yo he hecho así He hecho Por la mitad Y por la mitad He hecho He hecho de una pizza entera Un Una porción Oye la mía estaba muy rica Me la pedí hace un mogollón de años Y no sé por qué me ha dado la pena Me la he vuelto a pedir Y digo ¡Ay va! Es verdad Era esta No me acuerdo cómo se llama Melaza La melaza Buenísima Me la he pedido sin pesto Porque no me gusta el pesto Y buenísima Y Oscar se ha puesto De pan Untó un aceite Y el aceite estaba fuerte Que estaba amaridado en ajo Y pimientos Y pimienta Y no sé qué Pues échame más Échame más De un Madre mía Le va a repetir esta noche Así no le aliento luego Madre mía ¿Duermes tú hoy con él? Sí, hoy he dormido yo con él Es como ronca Madre mía Yo es que he empezado a dormir con él Y he dicho No, si es que cariño Estamos en Barcelona Bueno, es Tarragona Pero para ti Barcelona Para ti Esta Barcelona Pero mamá vamos a ir a la playa Sí, mañana Ahora 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 hijo Vamos a la playa Ahora hay que tomarse el vive Y a dormir Vive y a dormir Sí Oh Vamos Venga Por fin Por fin en la cama Por Dios Pensé que no iba a llegar Este momento Me duelen los riñones De cargar a Héctor en la mochila Y de cargar a Óscar Que luego ya estaba el pobre cansadito Hemos tenido que llevarle andando O sea Llevarle cargando Me duele la espalda Pero bueno Ha sido un día muy muy guay Así que Muchas gracias Por acompañarnos En este día de hoy Y mañana Más Mañana más Y mejor Mañana queremos seguir Sebas a Tarragona ¿No? Por la mañana Sí Mañana a Tarragona Por la mañana Y a Barcelona Por la tarde Que hemos quedado Con la familia de Sebas Así que Así que nada Muchas gracias Por ver nuestras 24 horas Del día de vacaciones Lo hemos pasado muy bien Y estamos encantados De que nos hayáis acompañado Así que Ya sabéis Si os ha gustado Nos regaláis un like Y Y si Si queréis ver más cositas Suscribiros Y darle a la campanita ¡Chau!